Bienvenidos al primer episodio de este año del 2022 de En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y si estás escuchando por primera vez En Defensa Propia, pues bienvenida o bienvenido a este camino de la reinvención donde, por cierto, nunca se llega tarde. En este podcast aprendemos a vivir la vida desde un lugar diferente. En Defensa Propia intenta inspirarte y demostrarte que no pasa nada si cambias la manera de pensar, no pasa nada si cambias de vida. Aquí estamos abriendo conversaciones para que te redescubras, conectes con tu energía, tus talentos y sobre todo con la magia, para que te deshagas de esas etiquetas que ya no te definen. Aquí estamos para ayudarte a abrirte a la vida y ser curiosa ante ella y en vez de ver obstáculos, veas posibilidades. Aquí estamos todos para aprender a darle forma a nuestro propósito, aprender a querernos y a definir qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Ahora, los que ya llevan tiempo saben que en este podcast ya tenemos tradiciones y una de ellas es que todos los años comenzamos conversando con mi querida y admirada Alejandra Llamas, quien es fundadora y creadora del método de coaching, el proceso MMK, con más de 15 años de experiencia. Yo sé que ya muchos de ustedes saben todo esto, pero yo lo estoy tratando de decir todo correctamente, porque estamos empezando el año, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Entonces, ella también es escritora y forma parte de ese selecto grupo llamados Autores Más Vendidos. Bueno, y recientemente escribió su noveno libro llamado Conciencia, que lo consigues en todas partes. Miren, no hay forma de hablar con Alejandra y no llevarse una infinidad de aprendizajes para la casa, para luego, pues, ponerlos en práctica. En este episodio hablamos mucho del presente, de cómo vivirlo desde la paz, la gratitud, desde la entrega, desde el amor y de la importancia de reconocer que el pasado solo vive en nuestra mente, al igual que el futuro, y que nos pasamos los días reaccionando a conversaciones y a expectativas que solo viven en nuestra cabeza. Hablamos de cómo lograr dejar de juzgar a la gente o las situaciones, entre lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso, la verdad o la mentira, y cómo podemos abrirnos a vivir la vida, eso, sin juzgarla. Ale nos dice que solo puedes ver lo que crees y que el mundo a tu alrededor tendrá el significado que tú le pongas. No se preocupen que Alejandra en este episodio nos lo explica todo despacito, con detalle, con ejemplos, ejercicios, todo va a quedar súper claro. Bueno, antes de estrenar este nuevo año juntos, quiero invitarlos a que estemos más junticos todavía, pues ¿cómo? En la comunidad de Defensa Propia, simplemente uniéndote, haciéndote miembro en nuestra página web, en defensapropia.com, dándole al botón de comunidad, vas a tener toda la información de cómo unirte a los eventos especiales que hacemos online mensualmente. Tuvimos hace poco uno con Lourdes Lubriel, de cómo va a ser el 2022 según la numerología. Ese ya lo hicimos, pero sigue y vive ahí en la comunidad para que lo puedas ver cuando quieras también. Te puedes unir a talleres, a videos también de reflexión y también a una comunidad que está unida y que todos estamos trabajando para que nuestros sueños se hagan realidad, para diseñar la vida que queremos. Quiero saludar a gente querida que se ha unido estos últimos días, como a Janet Barrantes, a Mariana Finol, Erika Ayala y Jan Rodríguez. Bienvenidas, entren que caben 100, ya saben que nunca es tarde. Y si tú te quieres unir, recuerda que es endefensapropia.com. Ok, entonces aquí los voy a dejar con la simpleza y la honestidad que nos regala Alejandra en cada uno de nuestros encuentros. Ella nos recuerda en este episodio que tú no eres tu circunstancia, tú eres la posibilidad. Y esto hay que recordarlo siempre. En Defensa Propia. Bienvenida, Alejandra Llamas, a este primer episodio de 2022 en Defensa Propia. Estoy fascinada, es poco, de estar aquí contigo, iniciando este año, abriendo posibilidades, luz, esperanza. Total, soluciones, conversaciones, mima, soluciones, eso. Y ese resultando, que hace poco estaba hablando con un amigo que decía, bueno, que al final uno es como un resultado. Y me dice él, no Erika, uno es un resultando. Exacto, en presente. Exactamente. Estamos en gerundio. Estamos en gerundio. Se debe llamar un podcast, atención. Ha salido una nueva idea. Pues lo cierto es que andamos así, con esta energía, esta chispa así de creatividad, de celebrar esta unión, Ale, porque la gente sabe que nos queremos. Y tú y yo celebramos cualquier momento unión, porque primero nos vamos a reír. Segundo, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien y vamos a aprender, porque al final somos espejos, ¿no? Uno siempre le da al otro la posibilidad de enseñarnos cosas. Y tú has sido, bueno, una maestra para tanta gente, Ale. Y lo sigues siendo. Mira, aquí tengo your last book. ¡Qué bien! Aquí está. ¿Se logra la maestría, Ale, en esto de la conciencia, de elevar la conciencia? Yo creo que se logra la honestidad, que es muy diferente a verlo como una maestría o como alguna cosa de perfección o de algo que alcanzar, ¿no? Eso es lo que le gustaría al ego. Pero yo creo que es más simple. Yo creo que se logra el rendirnos, como decías, al gerundio del momento presente. Aquí ando, ando contenteando y ando no resistiéndome a vivir, sirviéndole a la vida en comunión con la vida. Entonces yo creo que para eso es esta honestidad de quiero relacionarme con la vida, con lo que pienso acerca de la vida, o puedo poner eso a un lado y decir no tengo que entender la vida, puedo rendirme al misterio de la vida y así me pongo en comunión con la vida. Y yo creo que eso es la maestría, si le pusiéramos ese nombre, ¿no? Pero tendría que ver más con, creo que no es con acumular conocimientos, ni con ir a 180 retiros, ni es solo para algunos. Yo creo que es para los que tenemos la voluntad de celebrar la vida, como bien decías. Sí, esa palabra voluntad, fíjate que el año pasado lo cerré con esa palabra que me la regaló Chris Sorgi, y es una palabra que se ha repetido mucho en las primeras semanas de este año. Ale, o sea, hay que tener voluntad, hay que tener voluntad sobre todo para, como bien dices, no juzgar la experiencia, sino más bien vivirla. Y todo eso suena muy bonito, y yo quiero vivir ahí para siempre. Y por eso este podcast está más vivo que nunca, porque gracias a personas como tú, Ale, que podemos, y muchas de las invitadas, por supuesto, podemos ir cada vez más adentro, o sea, no nos podemos quedar en la misma superficialidad de la conversación, porque así fue nuestra primera conversación del 2020, después la del 2021, entramos un poquito más en el 2022, tenemos que ir más allá, porque ya sabemos, ya conocemos ciertos términos, ciertos conceptos, hay un despertar en muchísimas personas, se ha seguido el camino en defensa propia, y tenemos que ir aún más adentro. Entonces, yo quiero vivir en ese lugar, Ale, que te estaba diciendo de no, digo todo esto, porque hace un año yo jamás hubiera estado hablando de esto, de no juzgar la experiencia, y de vivir la vida sin juzgarla, jamás lo hubiera podido entender, entonces me sorprendo cuando me veo al año pasado a este, y decir, oye, aprendí de una que otra cosa, la he puesto en práctica, es otra. Esa es la pregunta, ¿cómo entonces poner en práctica esa manera de vivir? O sea, esta manera, y como bien lo dices en el libro, y que lo tengo abierto, en esta página 101, que como puedes ver, bueno, no sé si lo ven ahí, porque hay mucha luz, está muy rayada esta hoja, está muy intervenida, porque aquí tú, o sea, lo que dices es aprender a salir de la ilusión, de no juzgar las situaciones, y entregarnos a la experiencia, ¿cómo se logra eso? Bueno, hay varias ópticas que me gustaría abrir, primero que nada, hay muchas creencias en la cultura, de lo que significan los eventos que vivimos, lo que significa una muerte, una enfermedad, no sé, el dinero, una infidelidad, una bancarrota, exacto, una bancarrota, y normalmente los seres humanos, reaccionamos ante estas situaciones, pues según nuestra visión del mundo, que está construida por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra influencia cultural, nuestro estado emocional, entonces no vemos en realidad la realidad, que es neutral, sino que nosotros vemos en esta realidad, nuestra propia y única visión del mundo, que es única para cada persona. Ok, una pausita, la realidad no es querer ponerse en los zapatos del otro, la realidad como algo mucho más amplio, la realidad como una dimensión que está separada de nosotros, donde en realidad lo que está pasando afuera, no tiene un significado en sí mismo, porque cada uno de nosotros le dará el significado, ya sea al dinero, a la infidelidad, a la enfermedad, o a la muerte, según sus creencias, sus pensamientos, entonces ya no vemos los hechos, o la realidad como neutral, sin significado, sino le pegamos nuestra visión del mundo, nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestros juicios, a los sucesos, y después los sucesos, se vuelven nuestro significado, lo cual es muy interesante de reflexionar, porque estoy reaccionando ante la realidad, que es neutral, porque a lo mejor si yo hablo de dinero, tengo un significado, pero si tú hablas de dinero, tienes otro significado, entonces el dinero es neutral, es la realidad, es el hecho, pero lo interesante es que el significado, que yo le dé a los hechos, con los que me he relacionado en mi vida, las experiencias que he tenido, me pueden dejar, o muy atrapado, hasta en una, el significado me puede estar dando, mucha controversia dentro de mí, estar en una posición de destrucción, o el significado me puede estar dando, posibilidades, transformación, autoindagación, aprendizaje, entonces una gran pregunta, que yo me hice hace tiempo, es, ¿qué tipo de intérprete soy? ¿Qué tipo de intérprete soy? ¿A qué conclusiones llego, frente a las experiencias de mi vida? ¿A conclusiones que me acaban destruyendo, donde tengo toda mi mirada puesta, en el pasado, en culpar, en lo que me hicieron, en lo que viví, o logro neutralizar, de alguna manera, este pasado, separarme un poco de él, y resurgir, en otra pregunta muy interesante, que podemos hacernos, que es, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Qué posibilidades existen, en este momento presente? Y eso hace, que no ataquemos el presente, con el pasado, que en sí, ya no existe, y muchas personas dicen, bueno, no existe el pasado, pero existen las consecuencias del pasado, las huellas, las secuelas, pero el pasado, ¿en dónde está realmente? En la mente. En la mente. Entonces, en la mente, el pasado resulta ser una ilusión, porque ya no está aquí. Una pregunta muy interesante, que a mí me encantó, que plantea Ecatol, en su libro de la nueva tierra, hace muchísimos años que lo leí, cuando salió, que abrió esta distinción para mí, que es reconocer que el pasado, y el futuro, en realidad son pensamientos, y ningún pensamiento, es absolutamente cierto, sino que es un fenómeno, psicológico, ante el cual estamos coqueteando, adentro de nosotros. Y uno reacciona ante eso. Reaccionas como ante el mundo, de tu imaginación, porque aunque sí fue una experiencia que viviste, hoy tendrías que regresar a tus pensamientos del pasado, y ahora confundimos el pasado con nuestros pensamientos del pasado. Y hay un oxígeno en reconocer que entonces nuestra relación, ya sea con el pasado, o con estar preparándonos para el futuro, que nos pone muy a vivir a la defensiva, tendría que ver con nuestra relación, con nuestros pensamientos, no en realidad con nuestra relación con el tiempo, o con los sucesos. Como te das cuenta, se empieza como a separar, empezamos como a abrir, a desenvolver. Ok, hay unos hechos que sucedieron, pero que ya no existen. Hay un significado que yo le di a estos hechos según mi visión del mundo. Hoy en día, en el presente, estoy reaccionando ante este significado, no ante el hecho, porque el hecho en sí siempre fue neutral, aunque en su momento me hubiera podido causar dolor, o aunque en su momento fue un reto, pero hoy, en el presente, ya no existe. Hoy en el presente, a lo que reacciono es a lo que pienso acerca del pasado. Y esos pensamientos, yo puedo decidir ponerles atención, o retirarme atención, y ponerme atención en el presente. Entonces, fíjate lo que me pasa, porque esto lo estábamos hablando tú y yo. El presente se convierte, entonces, para mí, para mí, según esto, en un vacío, porque si nada significa nada, y solo vemos lo que creemos, y yo le quito ese significado de lo que creo, y es todo neutral, y me entrego a vivir la experiencia, ni buena ni mala, porque, ojo, todo esto es para que nos juzguemos, ¿no? Para que no dividamos el mundo entre bueno o malo, exitoso o fracaso. ¿cómo se vive ese presente sin sentir que es un vacío sin propósito, sin objetivos? Ok. Yo creo que lo que te estás preguntando, yo también me lo pregunté en un momento dado, y es tan importante esa pregunta que me estás haciendo, porque cuando nosotros nos estábamos conectando con la vida desde el ego, el ego está regido por un sistema de creencias de dualidad, ¿no? Y es como nos han enseñado a reaccionar ante el exterior, esto es mejor, esto es peor, esto es más bonito, esto es más feo, esto es exitoso, esto es fracaso, esto me gusta, esto no me gusta, y ahí estamos viviendo dándole una voz al ego, entonces lo que sucede sin darnos cuenta es que queremos más de lo que nos da placer automáticamente para el ego y queremos rechazar o huir de las experiencias que hemos categorizado como malas, terribles, trágicas, entonces la vida automáticamente se vuelve un lugar complejo en donde vivir, porque hay que luchar por las experiencias del placer, o hay ciertos estereotipos de lo que el exterior nos dice que es exitoso, o donde nos vamos a colgar una medalla, y sentimos que fracasamos o que las cosas no están bien cuando están apareciendo de otra manera, y entonces no podemos ver la magia que puede haber ahí, la compasión que puede haber por ese momento, o cómo podemos servir ese momento, entonces cuando categorizamos así, toda la voz la tiene el ego, el ego quiere tener una opinión sobre algo, sobre un juicio sobre algo, y mira, el juicio lo vamos a hacer, el juicio no es malo, digamos, el juicio, es más, el juicio es sentido común, si no tuviéramos juicio sobre situaciones, sobre personas, no tendríamos una brújula, de qué nos funciona, qué no nos funciona, qué para dónde hay un camino para nosotros, el juicio, úsalo, pero descártalo, o sea, úsalo como una herramienta, como puedes usar un pensamiento, cuando el pensamiento te lleva a una dirección, pero no te quedes estacionado en la etiqueta del juicio, de lo que crees que fue algo, porque entonces perdemos toda la otra dimensión, de las bendiciones ocultas, la magia, la conversación, porque estos juicios, si nada más te quedas, esto fue una tragedia, pues entonces no puedes desenvolver, otra óptica más profunda de la experiencia, entonces a lo mejor al principio lo vives, si dices algo sucede, y dices, híjole, qué tragedia esto, ok, pero ahora respiro profundo, me voy a quedar con ese juicio, o voy a desenvolver oportunidades, autoconocimiento, compasión, puede inclusive servirle a esa situación, y eso no va a aparecer, hasta que no sueltes el juicio, porque el juicio, te va a mantener en una postura, y en una óptica, y a veces este es muy limitante, entonces cuando soltamos el juicio, lejos de quedarnos en un vacío, abrimos la posibilidad, de conectarnos desde el amor, entonces dice el curso de milagros, porque el curso de milagros, esta primera lección que tú nos acabas de decir es, nada significa nada, y ese es el primer. Pero perdón, ni lo bueno, ni lo malo, porque a ver, ¿cómo elige el ego? Bueno, claro, lo malo no tiene significado, obvio, entonces se lo quito, pero y lo bueno también, lo que tú más quieres, lo que sientes más apegado a ti, lo que más das la vida, por eso, llámese tus hijos, no sé, lo que sea, tu vida, tu bienestar, tu salud, tampoco, entonces fue así como, ¿qué? Es esto. Y es que es lo que tú acabas de decir, cuando tú te apegas a que algo afuera de ti tenga tu condicionamiento interior emocional, estás a expensas de que el exterior te defina y te mueva, cuando no tenemos ningún control sobre el exterior, pero sí tenemos un decir de nuestro estado de conciencia, de nuestra paz, de nuestra aceptación, entonces, claro que estoy agradecida por mi salud, pero si el día de mañana no está esa salud en mí, entonces la paz, el amor y el bienestar se van a salir por la ventana, entonces en ese momento, si quisiera estar en paz y abrazar la enfermedad, porque eso es lo que está apareciendo para mí en ese momento, y lo que quiero es estar en paz, tendría que soltarle el significado a la enfermedad, por ejemplo, es mala, es triste, porque a mí no es justo, entonces ese significado muy colectivo de la enfermedad lo suelto para poder neutralizar la enfermedad y estar en relación con ella desde el amor o desde la paz, porque ahí sí tengo un decir, entonces también nos dice el curso de milagros, o estás proyectando tus miedos o estás extendiendo amor, y esto es bien importante para lo que dices, porque cuando yo juzgo algo y me quedo etiquetado, aprisionado y con la óptica del juicio de esa situación, esa se vuelve mi limitación, se vuelve mi historia, se vuelve mi condicionamiento emocional, y probablemente ahí no puedo extenderle amor a la situación, porque el juicio probablemente está sentado en el miedo, y entonces ya lo único que le puedo dar a esa situación es más miedo, y más miedo mío y más miedo colectivo, pero cuando suelto el juicio, coqueteo por un momento, no es que yo quiera maquillar que esta situación no sea dolorosa o no sea una adversidad, no, 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 pero quiero abrir otra posibilidad, quiero ver si a esta situación fuera de este juicio pudiera servirle, pudiera conectarme desde el amor, pudiera ponerme en comunión con ella, pudiera estar en la vida con ella, porque ¿qué crees? es lo que está apareciendo, y es lo que está frente, y hoy esto es la vida que está ahí para mí, y frente a esa posibilidad, recupero ese poder que creía que tenía la situación en mí, y lejos de estar en un vacío, me siento llena, porque primeramente me siento llena de vida. Sí, es otra manera completamente diferente de cómo vivirla, cómo ver la vida, y lo dijiste muy bien, o desde el miedo o desde el amor, y obviamente hay que identificar, porque esa es otra, cómo hackear tus pensamientos, cómo identificar que estás desde el ego, y cómo identificar que estás en amor, que estás haciendo comunión con la experiencia, y ya sabiendo las distinciones, de ego, amor, o miedo y amor, entonces hay que entrenar en la mente, Alejandra, esto es un entrenamiento constante para poder identificar desde dónde estoy viviendo este día. Y este momento, y este instante, o me estoy defendiendo de este momento, que estoy resistiendo a lo que está apareciendo, y entonces estoy haciendo este momento todo acerca del ego, o estoy pudiendo suspender esos pensamientos, lo que pienso de este momento, y ponerme en ese lugar de, no sé, no sé qué significa esto, no sé si trae bendiciones ocultas, no sé si esto es lo mejor o lo peor para mí, ahorita no lo sé, pero estoy dispuesta a abrirme a esta vivencia, estoy dispuesta a aprender de mí, estoy dispuesta a saber que hay un lugar de mí que puede conectarse desde el amor a este momento, y ahí hay poder para mí. Aunque suene a lo mejor irreal para muchos, como bien dices, es una práctica, y desde un lugar le estás dando toda la voz a tu ego, estás haciendo toda la vivencia acerca de tu ego, y desde el otro lugar le estás dando una oportunidad a estar en la vida, a estar participando activamente en la vida. Entonces no es un lugar de resignación, es un lugar de responsabilidad, es un lugar de apertura, es un lugar donde decides energéticamente que no vas a volver a culpar nada, porque lo que culpas lo niegas para verte a ti mismo en la experiencia, y la culpa depende de un pensamiento. Entonces, ¿qué hacemos con los pensamientos? Los observamos, porque hay una parte de nosotros que puede observar los pensamientos, en sánscrito le llamaban purusha, ese testigo observador, me observo que estoy pensando esto, y el ser humano tiene la opción de elegir si se va hasta donde lo lleva ese pensamiento, que puede ser a la casa de los sustos, o si decir, híjole, ya estoy sintiendo mucha incomodidad, mucha resistencia, ya estoy a la defensiva, creo haber visto un ataque allá afuera, porque los seres humanos estamos tan acostumbrados a ver ataque en nuestra percepción, que si estamos en el aeropuerto y se atrase el vuelo, ¿cómo se atrasó el vuelo? No puedo creer, siempre es lo mismo. Como si fuera personal. Es contra ti, me lo hicieron otra vez. Me lo hicieron. Y de ahí hasta todo lo que sucede en nuestra vida, entonces yo creo que algo que tenemos que empezar a limpiar este año es, la vida no está en contra tuya, la vida no está atacándote, el tráfico no te está atacando, esa enfermedad no te está atacando, esta muerte no te está atacando, es la vida. O la persona no te está atacando, digo, obviamente que si te están asaltando, sí, pero en una conversación, cuando ves ataque. Y claro, y cuando sueltas ese modo, descansas, porque vivir a la defensiva, ver ataque a todo nuestro alrededor, es una posición de victimización, pero con mayúsculas, en todas las cosas más hasta insignificativas de la vida. Y creo que algo que yo digo en el libro de conciencia, que me parece muy, muy importante, es que hemos normalizado el vivir ahí, hemos normalizado la victimización, el enojo, vivir apegados a nuestros juicios, querer tener la razón, no soltar nuestras historias, por lo tanto, hemos normalizado la angustia, la depresión, la frustración, el culpar, nos hemos metido tanto en ese trance, en ese estado hipnótico que nos hace una visión túnel, y todos nos hemos conectado a ese colectivo, de tal manera que parece que el que es feliz, parece que el que celebra la vida, el que logra marometear las situaciones, no estuviera en la realidad, o nunca hubiera tenido un problema, o está fumado, o está fumado, porque la pasana es tratófera, es planetaria. Sí, esta persona seguro nació en cuna de oro, y nunca ha vivido lo que yo he vivido, nunca, entonces es lo que sale de nosotros, cuando estamos crónicamente enojados, que es lo que hemos normalizado, tiene otro fenómeno dentro de nosotros, que es que nos vuelve cínicos, nos volvemos el que se burla, y el que se burla del feliz, pero no sabemos qué impuestos está cobrando eso, en nuestra propia experiencia de vida, y yo fui esa persona, fui la cínica, yo fui la crónicamente enojada, yo fui la que se burlaba de la felicidad, y tenía todas mis justificaciones, para defenderme de eso, pero a qué costo, y hasta cuándo, hasta cuándo iba yo a vivir ahí, y no rendirme, porque no le veía la verdad ningún valor real, ni a la paz, ni al amor, los veía como algo utópico, superficial, y poco interesante, le veía mucho más raja, y justificación, a vivir en esa otra línea, ¿no? Qué interesante, Alia, ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque a ver, si cada quien tiene su realidad, cada quien tiene su ego, sus juicios, y de alguna manera, la sociedad ya tiene establecidos ciertos juicios, eso como dices tú, una enfermedad, qué terrible, qué tragedia, un accidente, qué terrible, qué tragedia, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para vivir en un mundo más o menos parecido? ¿O qué hace uno, cuando te das cuenta y despiertas y elevas un poco tu conciencia, te tienes que alejar un poco, y crear tus propios conceptos, y cómo nos ponemos de acuerdo, es la pregunta. Creo que primero te tienes que poner de acuerdo contigo, de ver si esto tiene un valor para ti, y eso es lo más importante, porque al final, la vida la estás viviendo adentro de ti, el medio ambiente que creas adentro de ti, de armonía, de paz, conlleva, como bien decías, un compromiso, un trabajo, una voluntad diaria, de estar ahí, de practicar, estar ahí, de estar en el gerundo, de ando, paseando dentro de mí en la paz, y eso es, todos los días ver si aparecen guerras internas dentro de ti, si aparecen antagónicos, si aparecen miedos, es ponerlos sobre papel, trabajarlos, verlos, hacerlos conscientes, explorarlos, pero te digo, sí tener la voluntad, y verle un valor a la paz, porque la paz está ahí, pero está ahí después de una decisión, después de decidir que este es el lugar, desde donde vas a surgir, vivir y estar, y para esto hay que suspendernos, como bien lo dices, pero no es alejarnos de la vida, vida, sino, es, saber que tu medio ambiente está tan en paz, que cuando tú, te aparece algo, si ves que estás ya en esta incomodidad, si ya, has reconocido que no es normal, vivir en ese enojo crónico, en esa victimización crónica, entonces, ¿qué sería lo normal para el ser humano? El doctor David Hawkins nos dice, lo normal, es la paz, lo normal, es el bienestar, nos dice Byron Katie, si no nos creyéramos todo lo que pensamos, el estado de conciencia natural, en el que vivimos sin esfuerzo, es gratitud, es amor, es disposición, pero nos hemos distorsionado tanto, en identificarnos tanto con el pasado, con el futuro, con las preocupaciones, con la depresión, con la angustia, con mi historia, con lo que viví, que nos hemos, le hemos dado la espalda, a este lugar humilde, natural, y sencillo, que vive en nosotros, y lo, a lo mejor lo ves, en, en, en este campesino, que no tiene mayores pretensiones en la vida, más que estar silbando, comiéndose su frijolito, cantándole a la vida, y, en aceptación total, y ahí hay tanta sabiduría, para todos los que nos complicamos la vida, ¿no? Y qué bueno que pones ese ejemplo, Ale, porque también esto de, este, este despertar, que bueno, estos temas, este, se está hablando muchísimo, la neurociencia también ha venido a, confirmar, muchas de estas teorías, de estas prácticas, que sí tienen un efecto positivo en tu cerebro, en tu, en tu humor, que, que sí hay, digamos, cambios fisiológicos, ¿no? En, en, en una práctica de meditación, en una práctica de agradecimiento, o sea, hay ya confirmación científica, ¿no? Sobre los resultados de este, de este tipo de herramientas, pero, el, el, el punto aquí sería, esto de ser libre, despertar, y conectar conmigo mismo, también se ha vuelto un lugar un poco exigente, y esto a mi parecer, estoy poniendo juicio, señoras y señores, esta es una conversación, soy aquí, vamos a plantear ciertos temas, y no me juzguen, tampoco. Exacto. Vamos buscando soluciones. Entonces, eh, al parecer, o es lo que siento yo, hay que hacer muchas cosas hoy en día, para despertar, para elevar la conciencia, o sea, la misma, la, la misma sociedad, así como te dice que, eh, la enfermedad es la tragedia, también te dice, bueno, si no estás meditando, no lo estás haciendo bien, si no estás haciendo yoga, no lo estás haciendo bien, si no estás haciendo terapia, no lo estás haciendo bien, si no estás haciendo coaching, no lo estás haciendo bien, o sea, hay que hacer ahora tantas cosas, para encajar en lo que se ha diseñado, como el camino de despertar, que, oye, también me llama la atención, que, como decíamos, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni lo bueno, ni lo malo. Creo que lo que tú dices es muy importante, ¿no? Hay que distinguir, si crees que estás iluminando a tu ego, o si la iluminación está antes de tu siguiente pensamiento. Si la iluminación está antes de tu siguiente pensamiento. Entonces, la iluminación ya está, ¿qué es vivir iluminado? Pues, estar ahí, estar en conciencia, estar, como te decía, imagínate este estado de conciencia, es, todos, todos ustedes. Claro, porque, con el, con el ejemplo del, del, del señor, este, o sea, es la sencillez, la autenticidad, la paz. Todos conocen a una persona en su vida, que es un maestro que está cerca de ustedes, que vive en completa humildad de espíritu, que está feliz, que amanece feliz, que no se ha leído ni un libro de superación personal, que no ha hecho ni una meditación de Deepak Chopra, y a todo esto le veo, yo misma escribo estos libros, o sea, no estoy, ojo, claro, o sea, no estoy, pero lo que digo es, no necesitas mis libros, no necesitas meditar con Deepak Chopra, no necesitamos irnos al Himalaya, a la escuela más sofisticada de, de, de espiritualidad, nacimos con esto, pero, ¿qué pasa? Hay una creencia colectiva muy grande, que dice, tenemos que mejorarnos como seres humanos, eso, ajá, y si conectamos esa creencia con, no me siento en aceptación de mí, o no me veo como un ser completo, entonces tampoco puedo ver a las otras personas completas, y cuando veo un mundo que le falta algo, entonces me pongo a la tarea de corregirme a mí, corregir al ex marido, corregir al niño, corregir a la pareja, corregir al amante, corregir al, al, a la, a la persona que está hablando, porque, porque no veo seres completos, veo, veo personas que aparentemente les falta algo, porque así me veo a mí misma, porque he mimetizado con estas conversaciones colectivas de, nos falta algo, no somos suficiente, tenemos que, no hay nada que mejorar Ale, no hay nada que mejorar, desde el ego muchísimo, ah, ok, bien, desde el ego, el ego te quiere ver incompleto, el ego te va a criticar, el ego no te va a aceptar como eres, para el ego hay que bajar tres kilos, hay que leer 680 libros, hay que tener los millones de dólares en la cuenta, hay que, para el ego, no, nada es suficiente, entonces, te lleva a esta invitación de vivir en anhelo completamente, donde crees que en el futuro vas a conseguir lo que crees que hoy te falta, por lo tanto, cuando te metes a ese triángulo de distorsión total, crees que tienes que hacer mucho para por fin conseguir algo, para saciar un vacío, o un ser incompleto que crees ser, pero eso nunca se acaba, y, y el ego te va a decir, es que si no te mejoras como ser humano, o si no te metes a todas estas dietas, o si no te vas a hacer todos estos cursos, te vas a volver un mediocre, vas a engordar 180 kilos, no vas a hacer nada con tu vida, como si el ego, estuviera a cargo de la vida, mi pregunta es, realmente crees que el ego, es quien te está llevando a vivir tu vida, y lo estás haciendo a través de mejorarte, en un futuro que no existe, más que en tu mente, que automáticamente hoy te pone en un contexto de carencia, si te tienes que mejorar de algo, también está otra creencia, tengo que sanar todas estas cosas en mí, pues estás enferma, son predicciones, o son hipótesis, que las decimos muy comunes en la cultura, pero nos hacen hoy una persona enferma, una persona carente, una persona mejorable, y cómo podemos entonces sustituir eso, esa, tengo que sanar, no sé, las heridas del pasado, o tengo que, cuál fue la, cuál fue la otra que dijiste, tengo que ser mejor ser humano, tengo que mejorarme, ¿por qué lo podemos sustituir? Yo creo que primeramente tienes que recordar que ya naciste siendo un ser completo, y que este ser ya viene cargado de sabiduría, viene cargado de talentos, en vez de querer buscar que algo afuera de ti te llene, siéntate en silencio, y reconoce que hay en ti ya un saber, por ejemplo, vamos a decir que estás relacionándote con la muerte de alguien querido, puedes leer muchos libros acerca de cómo relacionarte con esa situación, y mejorarte como ser humano, para darle un mejor servicio a tu abuelita, digamos que la estás acompañando en este proceso, pero en la misma situación, si tú te conectas con tu saber interior, no tendrías que leer todos estos libros, porque hay un saber, una intuición, una conexión, una compasión, y en el momento sabes cómo servirle a tu abuelita en ese momento, y lo estás haciendo desde el amor, y yo no estoy peleada a que te leas un libro de tan naturaleza, que te dé ciertas distinciones, pero estoy hablando de un saber más profundo, como si no supiéramos vivir desde la inspiración, como si estuviéramos vacíos por dentro. Pero Ale, sí puedo entender la gente que dice que no saben vivir desde la inspiración, porque no saben, porque no conocen el camino, o sea, entiendo que también puede haber gente que creen que no saben, que creen que no saben, vivir en inspiración, ¿cómo hago? O sea, yo me imagino a alguien preguntándome después de esta conversación, Erika, pero es que yo no sé cómo inspirarme, bueno, no sé, Reina, ponte, ve a la naturaleza, conecte con la naturaleza, busca cosas simples, o sea, ¿qué se le puede decir a una persona que tenga esa creencia? Ok, primeramente tendríamos que hacer un alto en el camino y ver todo lo que estamos haciendo porque creemos que lo tenemos que hacer, todo lo que estamos haciendo desde la lucha, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde el cansancio, lo estamos haciendo no desde la inspiración, lo estamos haciendo desde un miedo, desde una reacción, entonces para y cuestionate cuál es el fin de todo esto, y bueno, la persona que está muy apegada al plano físico va a decir, pues lo tengo que hacer porque tengo que alimentar a mis tres hijos, porque mi marido ya no está aquí, está muy lindo lo que están diciendo, pero si yo te contara mi situación de vida, sabrías que lo tengo que hacer, pero ese lugar de lo tengo que hacer es un lugar donde estamos en un estado de carencia, en un estado de conciencia, en mucha carencia, estamos culpando, estamos enojados, por lo tanto nuestra vibración está muy bajita, porque estamos consumiéndonos en esta lucha de la vida, y si vivimos en un mundo donde todo es energía, y lo hemos oído, y aunque suene muy kumbaya, es lo que es, la ciencia nos lo dice, y también nos dice que similar atrae similar, y que nosotros vamos a resonar, o hacer efecto, o atraer, o como te suene lógico, con situaciones y personas que estén en el mismo estado de conciencia que nosotros, entonces, si cambiamos ese tengo que hacer, estoy en este sacrificio, ella no conoce mi vida, dame la oportunidad hoy, de cambiar ese tengo que para, y decir, ¿qué quiero? ¿Cómo agradezco esto? ¿Cómo me muevo de tener toda esta conversación? y a lo mejor no cambias el trabajo, y no cambias lo que estás haciendo, pero si cambias la conversación, de cómo te estás relacionando con el trabajo, con el dinero, con la pareja, con tu situación, con tus hijos, y te pones en esta voluntad de decir, bueno, voy a practicarlo, por esta semana no me voy a quejar, no voy a criticar, voy a poner mi óptica más allá, voy a ver las bendiciones ocultas, voy a agradecer, aunque sienta que no tengo nada que agradecer, entonces empiezo a elevar mi estado de conciencia, y eso es atractivo, eso es sexy para el universo, el universo dice, esta mujer está abierta a la vida, está celebrando, y las personas empiezan a sentir eso de ti, entonces las personas se quieren acercar a ti, quieren ofrecerte un trabajo, quieren regalarte algo, quieren invitarte a una fiesta, porque tu energía es sexy, es atractiva, algo pasa con esta persona que, y entonces no nos damos cuenta que nuestras condiciones de vida, muchas veces de las que más nos quejamos, inconscientemente las estamos fomentando, creando, y que no tenemos un decir, entonces estamos ya en este cinismo, en esta resignación, entonces hay miles de ejemplos, seguramente tú tienes muchos, Erika y yo, donde hemos estado básicamente con los bolsillos vacíos, y con esta opción de decidir, o me hago víctima de estas circunstancias, o le pongo magia a estas circunstancias, y el universo siempre tiene muchos recursos para nosotros, y yo lo he platicado, creo que lo he platicado en el libro de oro, donde en un momento dado, ya no pasaba ninguna de mis tarjetas de crédito, y no tenía tampoco mucho crédito, pero bueno, tenía a los dos niños, y te lo he contado en el pasado, y me fui a México a pasar un par de meses con los niños, y lo que más aprendí es que siempre había alguien que me prestaba una cama donde dormir, quien me abría un vino, quien me preparaba unas quesadillitas, nuestra tortilla y queso en México, y no me faltó nada, y eso me quitó mucho miedo a vivir, porque me di cuenta que el dinero no tiene que entrar, o los recursos no tienen que entrar por un solo canal, o por una vía, que el universo te da por muchas vías, pero cuando decimos tiene que ser a través de este marido, o de este trabajo, o de esta situación, o de este país inclusive, y eso ya no te está dando, no quiere decir que no haya otros canales ahí, haya luces ahí para nosotros, y que aunque creamos que no eran el camino, y que intelectualmente veíamos como el correcto, son luces, y todas las luces y todos los recursos que están alrededor de nosotros, son para nosotros. Bueno, por entonces eso es una muy buena invitación, estamos todavía, mira, estamos a finales de enero, digamos que el año comienza en abril, tampoco así, cálmense, pero a ver, estamos así, como viene un nuevo mes, estamos comenzando el año, y esa invitación de Alejandra, de darnos una semana de vivir, sin contarnos una historia de culpabilidad, como hay, pobrecito no sé quién, que no lo llamé, y el dedo está preocupado, porque esas son también historias, que uno también tiene en la cabeza, y de repente fulanito nunca está preocupado, sino que dirá, esta señorita, o esta señora aparecerá cuando pueda, pero no criticar, no etiquetar, cualquier momento del día, no juzgar, no responsabilizar a los otros, por lo que te está pasando, hacerte responsable, y ver como dice Alejandra, que Ale lo ha repetido varias veces en este episodio, ver las bendiciones ocultas, de cada evento, y buscar ese pequeño milagrito, que es como lo mismo, así como, que cosa maravillosa puede pasar de este momento, que no se ve nada maravilloso, y mantener esa actitud durante una semana, a ver qué pasa, total no hay nada que perder, más bien hay mucho que ganar en todo caso. Exacto, y qué tanto le ves un valor a eso, y creo que aquí hay que hablar de algo muy importante, que es, ¿por qué no lo haríamos? ayer estaba en una conferencia muy grande, y yo les digo, levanten la mano, ¿quién quiere ser feliz, y quién quiere estar en paz? Y todos levantaron la mano. Claro. Pero en este momento, ¿quién está en profunda paz, y quién es feliz? Y muy pocos levantaron la mano. Pero, ¿qué te lo impide? Si estamos aquí sentados, en este lugar maravilloso, no está pasando nada. te lo impide lo que crees, y lo que piensas, que estás arrastrando al momento presente, de lo que sea, pero no está aquí, no está ahora, no está sucediendo, ¿qué me lo impide? Que no he roto un hábito, de traer el pasado al presente, y como dice el curso de milagros, solo veo el pasado. Tal cual. Tal cual, entonces veo a una persona, solo veo el pasado, vengo a esta situación, solo veo el pasado, se parece a esto, se parece al otro, y nos damos como un orgullo, de estar con tantos juicios, y tantas ideas, y querer tener la razón, y sentimos que eso nos da una identidad, y no estamos acostumbrados, a vivir como, como los grandes sabios, ¿no? Que parecen niños chiquitos, porque no han perdido, esta capacidad de asombro, esta capacidad de estar, esta capacidad de, de decir, no sé, no sé qué significa esto, pero estoy dispuesto a aventarme, a vivirlo, a estar, y también estoy muy, muy comprometida, con la idea de que pase lo que pase en mi vida, yo voy a estar bien. Uf, eso es, eso es increíble, eso es súper poderoso, porque ahí también estás creyendo, y estás confiando, estás confiando que, las cosas se darán, ¿cómo? Bueno, no quizás como toca decir, como uno quiere, pero que las cosas se darán, a mí me parece eso tan importante, llegar a un estado de conciencia, porque vamos a estar claros, vale, eso es estar en un estado de conciencia, esto viene después de un entrenamiento, una, esto viene después de, eso que decimos tú y yo, de desmenuzar el pollo, mía. Ajá, de desmenuzar el pollo, sobre todo de todo lo que me he creído como verdad, desmenuza eso, y libérate. Así mismo, o sea, eso, eso viene después de, de, de hacer todo eso, o sea, de, de elevar un poco la conciencia, y poderte, pues, observar y hacerte responsable de tu propia magia, de tu propio bienestar, de, y, y de confiar, de confiar en que las cosas se van a dar, porque no se van a dar, o sea, ¿quién dice que no se van a dar? Y sobre todo que se va a dar en tu interior, o sea, ¿no? Como que independientemente de lo que se dé afuera o no se dé afuera, lo que yo estoy, tengo la certeza de saber, es que lo que se va a dar dentro de mí, es un lugar de bienestar, porque estoy comprometida a ello, no porque, no vivamos todos circunstancias que sean retos, no se trata de tener las competencias de las historias de más sufrimiento, no se trata de decir, bueno, pues sí, pero esta, porque a mí me pasó y ahora vamos a poner en la mesa, todos los dramas de todo lo que hemos vivido, o las tragedias, o las cosas que nos han causado dolor, porque creo que tenemos las tres dimensiones, las que exageramos e hicimos tragedias, las a las que reaccionamos desde el sistema de creencias del canal de las estrellas, o las que realmente fueron profundamente dolorosas, no como que tenemos todas estas dimensiones, no se trata de competir de esto, sino se trata de realmente decir, a ver, estoy expuesta a la vida, y la vida tiene de todo, tiene las personas que roban, tienen las personas que son infieles, tienen las personas, tienen los proyectos que se dan, tienen los que no se dan, tienen las enfermedades, tienen la mente, este es el show, este es el show, es lo que hay, ay, es que me robó, claro, pues estás en el show, y en el show acuérdate que hay los que roban, no pasa nada, es el show, pero ahora, el juego del show, es que sepas que justamente, como estos son los obstáculos del juego, no te atores en los obstáculos, haz una marometa del obstáculo, y como Nadia Comaneci, termina triunfante, ¿no? Ya, pasó el obstáculo, lo que sí está en mí, donde sí sé que voy a estar bien, es que voy a hacer la marometa del obstáculo, aunque en el momento sienta que me está revolcando la ola, que no entendí, que no vi, que no nada, pero yo sí sé que al final, yo como sea tambaleando, o como pueda, yo voy a aterrizar, sin traje de baño, yo voy a aterrizar en ese tapetito, voy a abrir el pecho, y voy a decir, estoy lista para el siguiente obstáculo, porque eso sí depende de mí, eso sí depende de mí, no protegerme de la vida, no rechazar los obstáculos, no resistirme, sino permitirme transformarme, ser, abrirme a la vida, estar en la vida, dejar de culpar, y vivir, y vivir, porque si no estoy viviendo de mis historias, del pasado, y el obstáculo pasado ya pasó, ya no está, el que compite no se queda diciendo, es que en el obstáculo número dos, que no me gustó, y aún no, mamita, alguien en el que sigue, vámonos, agarra lo que aprendiste, y la siguiente marometa, mortal de tres giros, no, y además eso, tomar conciencia, que la única, que lo puede hacer, eres tú, yo lo estaba hablando con mi mamá, esta misma mañana, yo te puedo ayudar, yo te puedo empujar, la otra puede llamarte, la otra puede decirte, la otra puede buscar, pero si tú no tomas conciencia, de la importancia, estamos hablando de hacer ejercicio, de moverse, pues no importa, lo que pasa a tu alrededor, si tú no todavía ves, las consecuencias positivas, que puede haber en tu cuerpo, pues no pasa nada, igual pasa, o sea, no importa cuánto tú hables con una persona, y cuánto la quieras ayudar, si esa persona no hace un clic, con la palabra voluntad, no hay manera de que lo hagan, y por eso es, si no hace este trabajo por ti, no lo hace nadie, no, y es lo que tú dices, es importantísimo, Mérica, la voluntad de perdonar, la voluntad de deshacer tus historias, la voluntad de vivir en el presente, la voluntad de separarte, de todo lo que te han dicho, que es insuperable, injusto, que no se puede, la voluntad de dejar, de criticar, culpar, quejarte, porque tanta energía se va por ahí, la voluntad de creer en ti, de vivir en tu poder, y el poder está tan amarrado al amor, al amor por vivir, al amor por ti, a la aceptación, y yo sé que suena a veces como imposible, pero cuando lo pones en práctica, y cuando ves que por fin estás viviendo, cuando te puedes conectar con otros seres humanos, cuando puedes estar al servicio de, escuchar a lo mejor a alguien que se está quejando, pero ahora ya no me quejo de que él se queja, claro, claro, gran diferencia, entonces antes yo decía, no, bueno, pero por qué se quejanos, pero si estamos haciendo lo mismo, ahora ya no te quiero cambiar, ya no quiero que seas diferente, mi único propósito es amarte, estar en presencia contigo, y si esto es donde estás tú ahorita, lo que yo quiero es estar contigo, porque en el momento en que pienso que no te deberías de quejar, o no deberías de hacer esto, o si deberías hacerlo otro, te quiero corregir por tu bien, ahora ya no estoy contigo, ya estoy en un juicio hacia ti. Qué importante, qué diminuto, qué pequeño, o sea, cuando digo todo esto, qué pequeñito el poder darse cuenta de eso, Ale, es casi transparente, casi transparente, porque ¿cuántos de nosotros pensamos que estamos ayudando a otros, o los estamos criticando por su bien, o estamos inconformes? Hacerle ver un punto de vista que tú eres la que está en razón y el otro no. Y no nos damos cuenta que ahí hay tanto miedo, abajo de esa conversación, miedo de control, miedo de no aceptar, miedo de no ver a un ser completo frente a ti, porque no te lo estás pudiendo dar a ti mismo, y miedo de que el ego desaparezca de la relación, y que solo aparezca el amor, lo que decíamos, puedo extenderle amor a esta situación, puedo ver más allá de tu comportamiento, puedo ver más allá de lo que estás diciendo. Y entonces ahí hace que ahorita el ego va a brincar y va a decir, pero ¿cómo? Entonces ya que todo mundo haga lo que quiera, ya te resignas, y ya todo te vale. Exacto, ahorita es como yo veo las cosas, ahorita ninguna cosa tiene, o sea, no se puede decir que ese es un hijo de su madre, porque sí, lo que me hizo. Ahora, tengo una amiga que se quejó hace poco, diciéndome, ahorita todo es como lo percibo, ahorita todo es mi culpa. O sea, este tipo no tiene culpa de nada. Me dio una risa, y tiene su punto, ¿no? Claro. Entonces no es negar, no es deslindar responsabilidad de alguien de sus actos, no es, no es que a lo mejor comportamiento, de personas cercanas, a lo mejor no nos funcionan. Entonces salte de esta conversación de, él está mal y yo estoy bien, porque ahí hay mucha dualidad, sino a lo mejor que llegues hoy todos los días, borracho a mi casa, no es que tú estés mal y yo estoy bien, pero en este momento a mí eso no me funciona. Pero ya no lo estás haciendo desde un juicio, lo estás haciendo desde una posición de diseño, y de ser práctico con tu vida, porque si tú quieres estar en paz, habría que diseñar una vida alrededor de ti, y que esté en paz, y a lo mejor eso no te funciona para tu paz, le das mucho amor, pero le dices, mira, rentate el departamento de junto, y practica tu alcoholismo, muy feliz de la vida por allá, y todo bien, o sea, yo te sigo amando, sigo en presencia, porque pienso que tú vas a estar ahí hasta que tú decidas que tienes que estar ahí, ahora si quieres ayuda o apoyo en esto, me tocas la puerta y me dices, y con mucho gusto participo, pero no de la manera en que yo crea que tengo que meterme a regir tu vida, controlarte, desgastarme, porque en realidad no me puedo meter a tu vida, puedo participar en tu vida, puedo colaborar con tu vida, en el sentido donde los dos estamos apareciendo desde nuestro poder, pero no tengo esta necesidad de yo aparecer mejor persona resuelta, con superioridad moral, o con la idea de rescatarte, porque en el momento en que te rescato aparentemente, que nunca lo voy a poder lograr, me vuelvo tu víctima, entonces estoy generando un triángulo que sería más interesante ver, crees que sabes más que Dios o que la realidad, de no saber que lo que está viviendo esa persona, a lo mejor está en su propio camino de su despertar, y no es que no te ocupes de otros, y que no estés al pendiente de otros, pero ojo muy bien desde qué estado de conciencia lo estás haciendo, si lo estás haciendo desde el ego, o si lo estás haciendo realmente desde la curiosidad, la colaboración, la petición, y desde un lugar muy delicado, donde realmente los dos florecen, qué importante Ale, y tú sabes que también hay algo interesante en esto, el otro día escuché, que cuando tú le empiezas a quitar poder al ego, eso de entras en juicio, y inmediatamente sacas el juicio, y dices qué más hay aquí, y déjame desmenuzar el pollo, desmechar el pollo, escuché que cuando tú estás haciendo ese tipo de prácticas, y quitándole fuerza al ego, el ego va a sacar todo su power, para que no le quites poder, él lo va a sacar todo, y se va a hacer sentir, y va a estar ahí, y eso es una manera, de uno abandonar, el camino hacia la elevación de conciencia, hay mucha gente que, que en el camino se encuentran tantos obstáculos, o viene el ego, y viene con toda su artillería, y dice, no, yo no puedo hacer esto, abandono, porque es difícil mantenerse, una cosa es despertar, otra cosa es mantenerse despierto, vamos a estar claros, entonces, cómo mantenernos, en ese camino, cómo no cerrar la puerta, en un momento dado de desesperación, creo que el ego, pues representa esa parte de desamor en nosotros, ese sistema de creencias, que está muy arraigado, a la separación, al miedo, a la defensa, al ataque, a ponernos como en posiciones especiales, frente a las situaciones, o frente a otros, te separa, o también le haces a otras personas, y yo creo que lo que, la manera de practicarlo, es desde un lugar muy simple, como que el ego quiere hacer todo complicado, como que es muy difícil, no, no, es bastante fácil, es en el momento presente, porque es en el único momento, en el que, o estás relacionándote desde el ego, o estás amando, conectando, riendo, y celebrando la vida, y hasta el sentido del humor aparece, ¿no? Entonces, esa es la disyuntiva, no lo tienes que quitar en el pasado, no lo tienes que quitar en el futuro, no es una cosa, ay, como este camino del futuro, porque el futuro no está, es aquí y ahora, preguntarte, estoy incómodo, probablemente, estoy relacionándome desde el ego, respira profundo, algo que a mí me sirve muchísimo, para estar aquí y ahora, es decir, fuera de lo que estoy pensando, o estoy creyendo, estoy bien, otra vez, fuera de lo que estoy pensando, afuera, afuera de eso, aparte de eso, separada de eso, separada de lo que he venido pensando, y creyendo, ahorita, en este momento, en este momento que estoy aquí, en esta siguiente inhalación, estoy bien, normalmente, los seres humanos contestamos, sí, bueno, a lo mejor tengo un dolor, o tengo, estoy en esta situación, pero, aquí, ahora, en este momento, sí, y si mi ego me quiere jalar, así, pero, todo lo que venga después de ese pero, es el ego, entonces, me separo del sí pero, y me conecto con el sí estoy bien, entonces, voy a hacer una lista, voy a tomar una hoja de papel, y voy a anotar todo por lo que estoy bien, estoy bien porque, pues, dormí en una cama, tuve la oportunidad de bañarme, de desayunar, de, de, estar en mi vida, de, de tomar agua, de, desde las cosas más simples, o sea, estoy bien, o sea, entonces, no necesito más, ahorita, para ser feliz, están cubiertas ciertas necesidades, básicas, estoy bien, entonces, mi mente, es la que me está queriendo llevar a un alucine, y ese es el ego, cuando estemos, en, en, en esos espacios, de, sentir incomodidad, de enojo, preocupación, regresa a este momento, el portal de, la liberación es el presente, en este presente, reconoce que estás bien, y mueve tu atención a este bienestar, acuérdate que, donde pones tu atención, pones tu conciencia, pones tu, lo que dicen en inglés, your awareness, y el, y esta conciencia, es lo que, se va volviendo, en realidad, tu vida, porque lo que, donde pones tu atención, lo haces real, entonces, toda tu atención, por hábito, la has venido poniendo, en tus pensamientos, en lo que crees, en tus historias, en el pasado, entonces, esto aparentemente, parece que es la realidad, pero ahora, vamos a separar, vamos a, hacer este ejercicio de, fuera de lo que estoy pensando, estoy creyendo, estoy bien, sí, y empiezo a escribir eso, empiezo a ver mi bienestar, empiezo a inhalar ese bienestar, me empiezo a, reconfortar en eso, en eso que, que está ahí, en este momento, que está bien, pero, pero esto, es la realidad, lo otro, es la ilusión, mental, a la cual reacciono, a la cual me conecto, y yo no quiero, eh, negar, que en su momento, tengas una preocupación, te haya sucedido algo en el pasado, pero no está aquí, por lo tanto, no es la realidad, es algo que se me dio, que ya yo, ya yo iba a venir a, a decirte, bueno, pero si la respuesta es no, si está, eh, en una, en un presente que, que no te conviene, que eso, el ejemplo que acabas de poner, que tu pareja, eh, tiene adicciones, o simplemente no quiere estar más ahí, o, eh, estás sola, y entonces tienes, eh, que trabajar por tus dos hijos, y entonces estoy viviendo en casa de mis padres, después de haber tenido todas las comodidades, me estoy inventando algo, sí, 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 no relacionen, eh, obvio, te iba a preguntar sobre eso, pero después como que dije, no, es que, estamos hablando de, fuera de todos estos pensamientos, ajá, estoy bien, en este momento, en este instante, en este momento, entonces claro, porque te estaba preguntando por los pensamientos que uno puede tener en ese momento, ajá, porque uno también puede estar bien, porque estás trabajando hacia un, hacia un diseño de vida, ajá, más favorable para ti, y eso hay que escribirlo, y además hay que separarnos desde las circunstancias, vamos a decir que estás en este matrimonio donde no, ya no te funciona esa relación, porque él o ella o la situación en la que estás está en una adicción o hay, no sé, ya no te funciona esa relación, por la razón que sea, pero tú no eres tus circunstancias, tú eres las posibilidades dentro de esas circunstancias, y más profundo tú eres ese estado de conciencia, entonces, dejemos de, como decir, estoy mal porque mi matrimonio, no, no, tú no eres tu matrimonio, el matrimonio es una situación ahorita presente en tu vida, y si ese matrimonio por el momento no te funciona, entonces, pregúntate, primeramente, ¿quién quiero ser frente a esta situación que es el matrimonio que está separado de mí? Bueno, quiero ser paz, quiero ser aceptación, quiero ser amor, y si no te funciona ahorita el matrimonio, lo más poderoso que puedes decir en ese momento es, desde la paz, reconozco que este matrimonio no me funciona, y eso deja de maquillar la realidad, deja de, sigas con esta creencia de, le tengo que echar ganas, tengo que hacer que esto funcione, tengo que, no, declarar, es el rumbo que ha tomado mi vida, ya no me gusta, o esto no está funcionando, o. No, y además, darte cuenta que eso es posible. Claro. Eso es posible. Y que puede no estar funcionando el matrimonio, y tú estar en paz. Exactamente. Entonces, porque te estás separando, o sea, yo, lo de mi paz, eso sí, es mi gobierno. Ahora, en estas circunstancias de vida, tengo este matrimonio, estos hijos, esta relación con el dinero, esta relación con la salud. Ahora, frente a estas situaciones, ¿quién quiero ser? Y si quiero declarar, mira, esto ya no me funciona, esto no ha tomado el rumbo que yo deseo, mi situación económica no es la que yo ahorita quiero tener. Eso, en vez de estar como con estas afirmaciones positivas que nada más maquillan algo, no, hay mucho más poder en reconocer, a ver, alto en el camino, esto no va por el rumbo que a mí me funciona. Y sobre ese lugar, diseño un plan de acción. Entonces, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Y qué acciones voy a tomar ahora, reconociendo que esto no me funciona? Y desde ese poder y desde esa paz, hago una petición, termino esa relación, hago nuevos acuerdos con mi relación económica, me mudo de país, cambio de tribu, tengo mil opciones, como dicen, no somos árboles, no nos tenemos que quedar en un lugar, tenemos la libertad, ¿no? Usémosla, usémosla primeramente para separar, que como tú te sientas, como tú estés en la vida, esa es tu decisión, que tú no eres tus circunstancias, que hay muchas posibilidades dentro de las circunstancias. Eso me encantó, tú no eres tus circunstancias, tú eres las posibilidades. Sí, que hay dentro de ellas, porque por eso eres un ser creativo, por eso eres un ser lleno de sabiduría, por eso tienes tus llamados, y por eso tienes dos piernitas que te pueden llevar a la vida que quieras vivir. Es así. Ay, no, Ale, qué bello, qué bello, qué liberador, qué liberador, porque qué bonita manera de pensarse, que la has trabajado mucho, nos ha ayudado mucho a trabajarla, pero qué sencillo. ¿Qué sencillo? Oye, hagámoslo sencillo. Es de menuzar el pollo. Sí, hagámoslo sencillo, lo otro tendría que ver con el ego, y acordémonos de esas personas que están cerca de ustedes, seguramente Dios les ha puesto, la vida les ha puesto, esos maestros, que les enseñan en silencio, que les enseñan viviendo la vida, silbándole a la vida, y siendo felices con todas las cosas sencillas y simples de la vida. Yo tengo varios maestros de estos a mi alrededor, que no son nada sofisticados, no me tuve que ir al Himalaya a aprender de ellos, muchos de ellos viven muy cerca de mí, y me enseñan a vivir desde la humildad, y no hay que hacer 180 retiros, ni nada, hay que saber que ya todo está dado para ti, y es el regalo de cada día. Míale, yo agradezco tanto a la vida por tenerte, porque eres mi maestra, eres mi amiga, y en mi hoja de agradecimiento, estás tú, y tu nombre se repite siempre, así que sé que puedo ser la voz de muchos, que también agradecen tu presencia en la bolita del mundo, y gracias por seguir despertándonos, y gracias por seguir ayudándonos a crear conciencia. Aquellos que no tienen el libro Alejandra, ya lo saben que está desde finales del año pasado, conciencia, y como saben Alejandra tiene muchísimas maneras de ayudarnos a verlo simple, y a vivir en honestidad, no solamente con el libro, sino también con el proceso MMK, donde te puedes certificar como coach, también tiene retiros, donde puedes participar, tiene cursos de lectura, Alejandra lo tiene todo, y sé que muchos de los que son usuarios del podcast, han estado muy cerca de ti, han aprendido, y han reinventado su vida de tu manual, así que gracias, y otra cosa que quiero saber es, donde cualquier persona que esté escuchando o viendo esto, puede enterarse de todas esas vías que hay, para conectar contigo, con la conciencia y con el cambio. Ay que linda América, pues siento lo mismo por ti, sabes que te aprecio muchísimo, me fascina tu espíritu lindo, libre, atrevido, curioso, eres una mujer excepcional, y me encanta ahora llamarte amiga, eso es un privilegio para mí. Para mí también. Bueno, mis linduras, gracias por creer en mi trabajo, y por estar cerca, y gracias Erika, por abrirme las puertas a tu comunidad, ha sido muy gratificante, inclusive hoy estoy dando aquí una certificación en Guatemala, y que hay unas chicas que vienen por ti, entonces esto es esta conexión de estar juntos, ¿no? Bueno, cualquier información, si en Instagram llamas a Alejandra, o en Facebook, Alejandra llamas, y se van ahí, en el link de mi video, en Facebook está, este menú de todo lo que estamos haciendo en el momento, pero sí tenemos varias certificaciones o encuentros que vamos a hacer también, que no necesariamente tienen que hacer las certificaciones, este año vamos a hacer estos encuentros de cuatro días, que vamos a hacer en Madrid, en Los Ángeles, en Monterrey, en varios lugares, ahorita estamos teniendo este encuentro aquí en Guatemala, si quieres venir, participar, venirte cuatro días, hacer una vacación, traerte a tus amigas, encontrarte con nosotros, y con la inspiración, pues ahí vamos a estar, puedes buscar las fechas, y ya si quieres hacer un trabajo más profundo, pues venderte a la certificación, también están ahí nueve libros que he escrito, este es Conciencia es el noveno, y este camino es mi vida, le tengo un profundo agradecimiento, y me siento muy contenta de que a otras personas les haga sentido. ¡Ay, te quiero mi Ale! Yo también a ti bella, mima, mima, alejate que quiero. Una vez más acá, comenzando el 2022, en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, y te invito a que te suscribas, en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas, para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla, fue editado por Adriana Colz Fermín, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡Hasta luego!